... Rápidamente nos vamos al barrio de Núñez, Cabildo, al 3600, incendió parte de un edificio, estamos trabajando en el lugar. Laura Maiocchi. Avenida Cabildo, Cabildo al 3600, 3620, lo que estamos viendo, recordemos que el fuego, el incendio que se produjo aquí en este edificio de 7 pisos, aquí vemos la puerta abierta, totalmente oscuro, 3620. Las personas aquí en este lugar, los que están saliendo, claro, el agua, 4 dotaciones de bomberos que estuvieron trabajando aquí, 4 dotaciones de bomberos, también unidades del SAME, con 3 personas que estuvieron casi a la madrugada tratando de refugiarse en la parte de la terraza, ya fueron derivados al hospital Pirovano por una cuestión preventiva, en el interior están hablando porque quieren saber cómo va a continuar el día, porque son oficinas, algunas de rastreo satelital, por eso había empleados en este tercer y cuarto piso. Al parecer hubo un desperfecto eléctrico, todavía ninguna unidad de bomberos o el jefe del operativo no quiere dar nota con nosotros, lo cierto es que ha quedado totalmente a oscuras por una cuestión preventiva, habría sido un desperfecto eléctrico. Recordemos que estamos hablando de una noche y una madrugada fría, donde los elementos de calefacción quedan prendidos tal vez toda la noche si hay gente trabajando, y a partir de allí se ha generado una chispa que ha realmente incendiado absolutamente todo en este departamento del interior. Están viendo, trabajando, parte del fuego de la unidad del piso tercero ya está mitigado, el incendio está totalmente controlado, las personas han sido evacuadas, quedan aquellos que quieren ingresar al interior para sacar sus pertenencias, tal vez para mudar a otras oficinas y continuar con el trabajo. Y bueno, trabajaron aquí en el lugar no solamente las dotaciones de bomberos, sino también las unidades del SAME, también la policía de la ciudad, los vemos aquí tomando nota, hablando de algunas de las situaciones que se podrían haber generado, o tal vez el inequívoco que provocó este incendio, y consultar entonces a los que están aquí cómo continúa este día. Perdón, caballero, ¿ustedes desde el edificio qué pasó? Nada, no, no tiene problema. ¿No quiere hablar? ¿Están bien? Todo bien, sí, no pasó nada. Está bien, gracias. Bueno, el relato de esta persona, que no quieren hablar, están muy asustados, están shockeados. Lo peor ya pasó, podríamos decir, Avenida Cabildo, al 3600, 3620. Todo oscuro arriba, en esa terraza, tres personas esperaban por ser rescatadas. Fueron finalmente llevadas al Hospital Pirovano, se trabaja en el interior, aquí a la altura del barrio de Belgrano, limítrofe con Núñez.